Hola, soy Paco. Mi posición es el 45. Mi nombre es Carlos. Mi número es el 46 y mi posición es córner. Eder, mi número es el 57 y mi posición es leimbaquer. Mi nombre es Luis Enrique. Mi número es 59. Mi nombre es César Tadeo. Mi número es el 48 y mi posición es córner. Es Santiago Nicolás Hernández Tobán. 84, 84. Como tacle izquierdo. Hola, yo soy Jorge, bebé de corredor. Yo soy el número 26. Mi nombre es Rubén. Soy el número 92. Soy ala defensiva. Mi nombre es Raúl Petancur Reyes. Mi número es 63. Y mi posición es tacle. Algunas veces me ponen de ala. Y a veces soy linebacker. Mi nombre es Juan Pablo. Mi número es el 58. Mi posición linebacker central. Mi número es el 57. Mi número es el 87. El ala cerrado. Mi nombre es el 87. Mi número es el 87. Mi número es el 87. Y soy el omiguita. Mi nombre es Roberto. Mi número es el 50. De posición soy linebacker. Jaime. El número que soy soy el 51. Y voy de tacle. Mi nombre es Eddy Araux Rodríguez. Mi número es el 99. Yo soy alacerado ofensivo. Me llamo Rodrigo, coreback. Mi número es 4. Soy Hugo Javier Cavazos, tengo el número 22 y soy corredor. Mi nombre es David Cohen Altamirano. Mi posición es corner, es el 30. Mi nombre es Jesús, es el 9 a la defensiva. Mi nombre es Leonardo Ramos. Mi posición es receptor abierto y mi número es 82. Los que están en la esquina se meten, para así cuando venga el corredor. Tiene que proteger la banda porque si no el corredor puede pasar y a mitad. Soy, soy alguien que va a ayudar a los, bueno que ayudó toda la temporada a los niños. Pero si le hicieron duro, para ayudar a los niños a llegar a ser campeones. Tiene que proteger a que no pase el corredor. Al principio no eran tan buenos, porque al final de cuentas es un 3. ¿Cuál decisión se toma? Lo primero que se piensa, porque tuvimos dos partidos de pretemporada muy buenos. Uno lo ganamos precisamente a Vispones, el segundo lo perdemos con Búfalos. Era un equipo más experimentado el de Búfalos, nuestro equipo más novato. Pero, ¿qué es lo que se piensa? Hay que trabajar. Hay que trabajar mucho en los fundamentos, hay que trabajar mucho en tacleo, hay que trabajar mucho en estrategia, hay que trabajar mucho en la psique de los jugadores. ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos bienvenidos a esta transmisión. Estamos en la continuación de la semana 1, aquí en el campo de Vispones. En la primera jornada, en la categoría de Hormiguitos Blanco, donde los avispones van a recibir a las águilas del country, aquí en la categoría de Hormiguitas. Me encanta avispones, fue un partido muy difícil. Avispones, uno de los equipos que nos emocionaron. Estuvo muy bien, lo estudiaron con muchas ganas. Pues, pues, se me hizo entre fácil y entre difícil. Los corredores ganaron desanudados, nosotros también. No nos concentramos y no tacleamos bien. Fue un equipo difícil, pero estuvo tranquilo. Íbamos a ganar, pero perdimos. Al principio no eran tan buenos, porque al final de cuentas es un 3. Ahí mandan a los que no tienen mucha experiencia. Pero, pues, han progresado mucho desde el principio de la temporada. Jornada 1, contra avispones, se pierde el partido. Los chamacos muy novatos todavía. Pánico escénico por ambos lados. Nosotros también muy desajustados todavía. Sí sentíamos un equipo muy desubicado. Un equipo, pues, que se tenía que trabajar mucho. Un diamante en bruto. El jugador de Hormiguitas no metió bien el balón a su compañero. No se lo dio bien. Ahí hubo problemas en la entrega. Fíjate que al principio, como bien comentan ahorita, los veíamos muy novatos. Muy, muy novatos. Y realmente son novatos. Muy pocos niños han jugado antes. Lo que nosotros vimos es que necesitábamos trabajar con los fundamentos. Sentimos como que nos faltaba algo. Regresamos a las bases. Y vimos que los niños sí pueden. Y tienen fuerza y ganas. Pues, perdimos. Quedamos como seis a cero. No le echaron tantas ganas, pero sí le hicieron duro. Entonces, pues, básicamente, en jornada uno, no había tanto trabajo, no había tanto equipo. Al principio pensé que íbamos a tal vez podíamos ganar, pero al final sentí que ya íbamos perdiendo. Pero se puede trabajar, se puede empezar a superar, lógicamente, se empieza a ver los errores y qué es lo que hay que pulir. Hay que empezar de cero, ¿sí? Incluso, digo, yo soy de los que tengo que hacer la enseñanza haciéndolo desde un principio para que lo vea y lo ir reforzando esa enseñanza, ¿no? Día tras día. Y para eso hay que entrenar duro y echarle las ganas y tatiar bien. Jornada dos contra cuervos, un fin de semana con mucha lluvia. Antes de la madrugada, un diluvio prácticamente, el campo está hecho en una alberca de lodo. La liga nos habla, se supone el partido, se va a jugar el siguiente día, o sea, domingo en la mañana, en la NFL. Campo artificial, no hay excusas. Estuvo padre. Quiero aprovechar que los niños ya sintieron el cambio en el entrenamiento, el cambio en la estrategia, que empezamos a trabajar un poquito más en los fundamentos. Se gana el partido, no de una manera contundente, pero sí se gana en cuanto a que ellos ven que sí pueden hacer las cosas. Fuimos contra cuervos y les ganamos. Cuervos, sí. Tacla del corredor. 24 contra. Andaba lloviendo. Y ganamos. En fase. Y por el corredor. O sea, tumbamos al corredor. Y la, o sea, defensiva tumbó al corredor. Y ofensiva andaba amotando. En 28. Muy superiormente al juego de que fue con avispones y como lo han ido viendo, tanto la ofensiva como la defensiva. Han crecido mucho y más, pues yo hablo de los que tenemos nosotros la defensiva que han desarrollado muy, muy, muy bien. Y derecha corebaco. Bueno, en la primera jornada sí se sentía que había que hacer mucho trabajo. Sí, el ir despegando costó. ¿Cómo se trabaja con la seguridad? Diciéndoles que pueden hacerlo. Yo sé que lo puedes hacer. Se les habla fuerte. Se les, se les, eh... Mi forma de entrenar y la forma de entrenar de muchos de los clubes y del staff es sácales el foie. O sea, préndete, siente que puedes, siente que nadie te puede detener. Esa es la filosofía que tengo yo como entrenador por más de 25 años. Es lo que yo aprendí de mis coaches. Y es lo que yo como, en mi carácter, es lo que yo hago. Tener lo que tenemos que hacer, el coraje. Saca el coraje, que nadie te puede vencer. Es lo que hacemos nosotros como entrenadores. Todos mis amigos de todo el equipo son muy buenos, bloquean muy bien. Felices, contentísimos. Contratados no les tuvimos que hacer nada. No completaban. Que ganamos. Me sentí muy feliz. Me hacían feliz porque le ganamos a Titanes. Ganamos pan comido porque yo andaba pasando por mi lugar, ofensiva, andaba anotando y por eso ganamos. Titanes. En fin, yo solo me puse una de corredor y una de todo de receptor. Ganamos. Y como feliz, como de ganar. Cleo izquierdo. Derecho. Derecho, derecho. Derecho, hoy les ganamos 24-0. Después de Cuervos, viene Titanes. Un equipo todavía más novato que nosotros. Ese partido prácticamente se puede decir que lo ganamos. Si no fácilmente, no se batalló tanto. Los chavos van agarrando más confianza todavía de que pueden hacer las cosas bien. Viene el juego de toros, que ese juego no se juega porque ellos no se completan. Por cosas de la liga, el partido no se debe de jugar porque ellos no se completaron. Se marca el forfeit. Ese partido nos sacó mucho de ritmo porque se entrenó toda una semana a tope y los niños no pudieron sacarlo en el día del partido. Viene el juego de toros, como mencionas. Pues todo eso que estaba enlatado explota prácticamente ahí porque todavía tuvimos dos semanas ahí que pudimos hacer las cosas, seguir entrenando, seguir con el ritmo de entrenamiento. Viene el equipo de toros, un equipo ya con más entrenamiento, que tiene un sistema de entrenamiento más completo que otros equipos, sin menospreciar lógicamente. Es un equipo con más jugadores que ya han jugado. El deporte estuvo fácil. ¿Cómo nos van a sorprender estos jugadores esta noche con este gran clima? Así que no hay excusas para unas buenas jugadas, ¿verdad? Así es, efectivamente va a patear a Aguilas. Va a tener el primer drive. Otros. Los atropelló. Los atropelló ese mini tren de ahí. Dios mío, ¿cuánta fuerza tiene ese número 22? No me gustaría estar en su camino. ¿Cómo es contra potros? Pues uno venía y me venían a atacar. Y otro no encontraba el hueco. Para cada jugada con toda la emoción y con toda la energía y con todo el power y la pila. Aguilas cambian y corren por el lado. Qué buena sensación, digamos, tenemos aquí. Sí, ahora sí. Ahora sí hay penetración. Muy buena de potros el número 18. Hicieron un fútbol y yo la agarré. Y yo corrí corriendo bien rápido. Y ellos me estaban alcanzando, pero yo corrí, corrí, corrí hasta llegar lo más, más, más rápido. Y me pitoso. Sí, pero una gran jugada del número 45 de Aguilas. Francisco Javier Romero. Y cada vez la brecha se hace más y más larga. Realmente se batalla el primero, el primero, el segundo, el primer cuarto se batalla un poquito. Pero yo me quedo ahí todavía de que se batalló, de que no anotamos. Pero les movimos la pelota. Hubo dos, tres errores ahí que prácticamente nos impidieron anotar. En la segunda jugada, en la primera jugada, la segunda mitad, pum, se destapa todo. Y empiezan ellos mismos que dicen, ¿sabes qué? Sí podemos anotar, podemos moverles, podemos ganarles. Ahora sí que en su casa a los de potros. Ganamos contra potros. Fue un partido muy interesante porque ganamos y les ganamos. Con la línea ofensiva, que él sepa trabajar y leer los huecos para que él pueda explotar su potencial, que ya lo tiene. Pero que al momento que ya haces una conexión con la línea ofensiva, trabajes mucho mejor. Entonces yo creo que esa fue una parte muy importante que ya ha conectado un poquito más. Y ya hay más lectura de él a la hora de correr el balón. Y ahora, no nomás hacerle una jugada, sino hacerla en todas. Ese es el principio de yo creo que de todos los jugadores y todos los coaches. Tratar de que los niños lo vayan teniendo confianza y que una jugada que le hiciste muy bien, poderla repetir durante todo el juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Misma formación. El movimiento, el número 31 de izquierda a derecha. Ahora sí se la dan, se abre un buen hueco por la derecha. Rompe hacia el centro. Gana unas siete yardas de ganancia. Valga la rebustancia. Rebustancia. Tercero por dos. Francisco Javier Romero Pérez rompiendo la jugada del número 45. Después, Carlos Adrián González Pérez. Pero tuvo que llegar el número 48, César Tadeo Ascasio Maldonado. Es que sus rivales, y los pongan en la posición de corredor. Y aparte de grandes, fuertes, con velocidad y habilidad. Va una vez Sebastián Abel por el lado derecho. Bien ahí en la acliada del por el número 45. El, había, había el 20, hacía un engaño y se, y se fue por el lado izquierdo. Y, nosotros, nosotros tacleamos, ellos tacleaban. Y, había, había uno gigante de jaguares que solo con un paso ya tumbaban dos. Tenían un corredor muy fuerte. Era el número 10, 20 y 10. Sentí que se le sintió a la ofensiva prepararse un poquito mejor. con él y se podía mirar. Bien. Número 20 Van Waller estuvo el partido muy difícil, nos ganaron por 4 puntos, pues perdimos, estuvieron muy difíciles, anotamos pero, sí nos fue un poco mal, pero de una vez hay que aprender a perder. Cometimos el error de no menospreciar, pero sí decir, nada más tienen un jugador, es sobre el que hay que ir. Hubo errores de bloqueos, errores en cuanto a cocheo, lo que se mandó en ese juego, se pudo corregir, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Puntos de tacleo, que fueron los dos puntos que nos pegaron ahí en eso. Como lo mencioné hace ratito, o sea, eso de trabajar el tacleo y de ir trabajando la ubicación en el campo fue clave, ¿verdad? Y es gradual, no es, pues son niños chiquitos, ¿verdad? Entonces, no es como que ya digan, ah, ya lo tengo y así es. Cada, inclusive cuando parece como que ya lo dominaron, al siguiente entrenamiento otra vez traen el mismo, el mismo fallo. Pero, pues así es esto, o sea, es decir, constantemente, 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 hasta que ya lo logré. Del pánico de que no salen las cosas al principio, cuando empieza, cuando desde el principio salen las cosas es mucho más fácil, pero cuando al principio no te salen, tienes algún balón suelto o no puedes correr el balón, creo que ya ahí es una desesperación. Tanto corredores, línea ofensiva, en general, el equipo empieza a caer en una desesperación. Y creo que esa parte nos ganó en el juego de Jaguares, porque hasta nosotros caemos un poquito en la desesperación. Entonces, esa parte fue bien importante, hacerles entender que no, que hay que estar concentrados desde la primera jugada al 100%. Entonces, esa fue la parte que pasó en ese juego, pero salimos adelante, gracias a Dios. ¿Qué es eso en el final? Lo que pasa es que el juego de Cuervos, en el segundo partido de ellos, no se completaban, porque hubo jugadores que no llegaban. Entonces, ya llegaron a ese partido, llegan esos jugadores, entonces prácticamente era un equipo completamente diferente al que teníamos. Entonces, regresamos a los entrenamientos, a darle más fuerte y revisamos, así podemos ganar. Contra Cuervos de nuevo, fue muy importante ese partido, porque el que ganaba iba a la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bájate, Juan Pablo! ¡Bájate, Juan Pablo! ¡Bájate, Juan Pablo! Y viene la persecución del número 58, haciendo gran jugada defensiva, Juan Pablo Portillo Vinales. Y con esto llegamos a la advertencia de los dos minutos. ¡Bájate, Juan Pablo! ¡Bájate, Juan Pablo! Muy bien, porque ya nos íbamos a ir a la final. La semifinal se sintió muy bien, con mucha adrenalina y energía. Porque nos vamos a la final y podemos ganar la copa. ¿Nos vamos a la final? Vamos a la final, vamos a la final. Así. Nos vamos a la final, nos vamos a la final, nos vamos a la final. Nos vamos a la final. Lógicamente con lo que se entrenó, con lo que se escauteó, es con lo que pudimos trabajar y pudimos hacer las cosas bien para finalmente conseguir la victoria y estar esperando lo que era la final contra el que fuera. Sabíamos que era vikingos o jaguares, yo estaba moviendo el partido en mi casa que es tu casa. Jaguares iniciará la primera serie ofensiva de este encuentro, comandada por la escuadra de García. Estoy viendo el juego, estoy esperando. Yo quería, yo quería en la final a jaguares porque quería sacarme la espina. Formación creada por el lado izquierdo, van a ir con su fullback nuevamente. Este número 20 que ya tiene varias apariciones buenas y hacen una serie de cortes. Y va a llegar... ¡Cacha! Cargado por el lado derecho, hace llamado Goñiz, buscando la personal nuevamente. Cuatro uniformes por el centro, que va a escapar. Tiene espacio, toma la banda, hace un corte. ¡Se va a ir solo! ¡Cacha! ¡Madre mía, los de Kinko! Hace el llamado el mariscal, buscando por el centro. Tiene espacio, encuentra un hueco. Vamos a ver si lo empiezan a detener. ¡Malo suelto! ¡Malo suelto! ¡Malo suelto! ¡Madre mía, la bola de los de Kinko! ¡Malo suelto! ¡Taneo, Lleva le roba el balón! ¡Aprovoque el fútbol! ¡Y lo recupera en sus compañeros! ¡Póngale una estatu a Taneo! No me quiero topar porque quiero a este, quiero al mejor para demostrar que el equipo que traemos es el mejor de nuestra categoría. Y lo que hemos trabajado pues es la organización, que el niño sea más organizado, que sea más constante en lo que está, más repetitivo en lo que está haciendo. Y pues ahorita el resultado es lo que estás viendo, ¿verdad? El resultado es de que le ganamos a Jaguar en semifinales, un partido muy emocionante, muy emotivo. Y para ellos, pues mejor, ¿verdad? Porque no se la creían. Decirles a los niños, no te rindas, no importa si no lo haces a la primera, a la segunda, a la tercera, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que cuando lo necesitamos, lo hicieron. Entonces, y esta no creo que sea la excepción, han mejorado bastante, yo confío en ella. Estamos a Jaguars y nuestro core va a quedar muy bueno. Cuando jugué allá contra Jaguars, corrí muchas jugadas y me dicen Comandante Goñiz. Soy ofensivo, corredor y me dicen el búfalo. No es que ganamos, pero también ellos anotaban, nosotros anotábamos, ellos lo anotaban, nosotros lo anotábamos, sí, pero... Llamamos a llegar al final para ganar el tesoro. Nos ha ido bien, pues su número 22 es muy bueno, pues aquí tenemos más caro, pues... Corredor 22, corre muy bien, ataca al centro, si lo ves cerrado, ataca afuera, si le llegan, ataca más afuera, y tiene muy buena velocidad, y es lo que estamos cuidando, que no nos corran por fuera. Afortunadamente, pues el equipo llegó a engranar al final, en la última jornada, contra Cuervos, y luego contra Jaguars, estuvo muy bien el equipo. Sí, es correcto, el partido más difícil fue la semifinal. Ya este partido es de relax, es para que ellos se relajen, lo quieren ganar, lo van a ganar, lo van a perder, lo van a perder, pero... El partido importante fue contra Jaguars. La razón por la que soy duro con ellos, sí, la razón por la que soy duro con ellos, es porque sé que tienen mucho talento, que sé que pueden hacer las cosas, nada más que ellos todavía no lo saben. Por más regaños y todo eso, es porque quiero que hagan las cosas para que aprendan a jugar fútbol americano, que este deporte es hermoso. Vamos a ganar. Para la final, vamos tranquilos, más no confiados. Pienso que los niños tienen la capacidad y ahora sí que uno a uno, según los videos que hemos visto, son mejores elementos que el contrincante, sin embargo, va a depender mucho de la concentración que traigan y del entrego y que no se pongan nerviosos. Pero los niños van preparados, los niños van a ganar. Es fuerte, trae un buen corredor, pero siento que sí podemos ganar. La línea va a jugar muy bien y yo creo que los linebackers, safety y corner nos van a ayudar bastante. Bueno, es un equipo fuerte, trae un buen corredor, pero tenemos confianza en que la defensiva va a hacer su trabajo y para eso nos estamos preparando día tras día. Es especial, yo creo que todas las finales para mí han sido especiales, porque los jugadores, al final de cuentas, te encariñas con ellos, haces familia con ellos y siempre quieres verlos triunfar y que salgan adelante. Yo creo que cada final es especial. Porque es la final y si perdemos, perdemos todo, no perdemos una sola cosa. Le echaremos muchas ganas y estamos listos para la victoria. Pues vamos a darle con todo y toda la defensiva está muy bien. Muy avanzados, pero nosotros, muy, muy, más fuertes. No sé, yo creo que vamos a caer campeones. A la final. Les vamos a ganar. Les vamos a ganar con trabajo duro. Que tengan muchos, 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 muchos tacleos y que ganemos. Que les vamos a ganar pollito frito, nadie nos va a ganar. La verdad que están medio fuertes, pero nosotros sabemos que les vamos a ganar. Muchas ganas y pónganse fuertes. Muchas ganas porque vamos a ganar esta final. Pues sí están fuertes, pero les vamos a ganar. Échenle muchas ganas de equipo, ¿ok? Vamos a ganar esta temporada. Son fuertes, pero ellos taclean muy arriba. Y águilas volamos y taclean por abajo. Vamos a echarle mucha adrenalina y mucha fuerza para este partido. Porque solo nos quedan dos días de entrenamiento para que sea nuestra final. Todos han hecho un trabajo excelente. Cada quien su posición se la sabe de memoria. Están, digo, no podemos tener mejor equipo para poder ganar. Por eso se lo merecen, se lo merecen todos, cada uno. Tanto ofensiva como la defensiva. Para encomendarnos a la Sagrada Familia, que somos una familia. Es una tradición que tenemos aquí de pedir que nos ayuden en el partido. Porque somos una familia por todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos sacrificado esta temporada. Y vamos a pedir porque nos ayuden en el juego. Vayamos dos veces, pero sin embargo estamos aquí. A dar todo. No se guarde nada. A ganar porque somos mejores. Porque sé que son mejores que cualquier equipo que se ponga enfrente de nosotros. Porque somos un equipo. No somos dos jugadores, un jugador. Somos todo un equipo. Somos toda una familia. Lo que han hecho todos en estos días, ahorita aquí lo van a sacar. Todos son buenos ya en su posición. Ya están preparados ahorita para ganar. Y se merecen este campeonato. Tanto ofensiva como defensiva. Tienen que dejar el alma, el corazón por un campeonato. O sea, que echenle muchas ganas. ¡Estoy preparado para el trato fuerte! ¡Estoy preparado para el trato fuerte! ¡Dicen que estoy loco! ¡Dicen que estoy loco! ¡Loco pero loco! ¡Loco pero loco! ¡Yo lo que quiero es jugar fútbol! ¡Yo lo que quiero es jugar fútbol! ¡Entrar al campo y correr el balón! ¡Entrar al campo y correr el balón! ¡Jugar defensivo y traer al corredor! ¡Jugar defensivo y traer al corredor! ¡Ganar el partido y quedar campeón! ¡Ganar el partido y quedar campeón! ¡Águilas! ¡Águilas! Aguilas! 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 Aguil enfrentando a tus vikingos de Bernardo Reyes, César Chapa me acompaña el día de hoy completamente en vivo último día de finales César, que gusto saludarte igualmente muy buenos días a todos aquí estamos en un clima extraordinario para jugar este deporte y cualquier clima se juega este deporte y más que juegan los vikingos donde nos vieron a ser como jugadores, pero la verdad vamos a ver, a tratar de ver este encuentro donde yo creo que va a ser muy interesante, no se enfrentan en la temporada no les tocó el rol, pero yo espero que en estas instancias los equipos estén muy preparados para tratar de ganar este partido en la cual, pues todos los partidos que hemos visto han estado sumamente interesantes compadre, y este no va a ser ese pasa con el equipo de las aigres, que si mal no recuerdo pierde dos partidos en la temporada, el equipo de vikingos tiene un gran encuentro de semifinal y hay que checar a sus corredores, porque tiene un par de corredores muy buenos, muy elusivos que pueden ser la diferencia en el encuentro City, inicia el partido el equipo de los vikingos tiene el balón, empieza a mover las piernas este es el hombre que te digo el número 27 la elusividad, la agresividad sale del terreno de juego pero el daño ya está hecho y hay ya hay problema, estoy viendo a Cuchas Bell Juárez ahí al fondo que se le encargó la categoría de hormigas ahí en Águilas el número 27 el centro es bueno pero no van con él este es el otro que te digo el número 6 que tiene elusividad ve como como se detiene 45 pero hasta que hace la tacleada este número 50 Roberto Cristo Calderón que es el que hace que abandone la banda movimiento ya cruzó la yarda número 5 y consigue la primera oportunidad que no va a cuenta Orlando Hernández número 27 haciendo un gran trabajo César número 59 Luis Enrique Garza que es el que hace la tacleada salvadora el centro es bueno va a buscar pase y lo tiene solo el pase es completo ¡Cuch! ¡Donde Vikingos! le llegaron rápidamente pero con un giro se quitó a 1 a 2 pero a 3 no pudo hubo Javier Cavazos número 22 consigue un buen avance con ese giro vendrá a segunda oportunidad pero 29 cuenta que tiene espacio empieza a mover las piernas y se va a escapar hasta las diagonales ¡Cuch! ¡Donde las Águilas! se empata el partido a 6 puntos el marcador y vienen con la conversión y es buena y Águilas le da la vuelta el partido 8 por 6 el marcador será un partido de toma y daca ahí vienen con el número 6 empieza a correr pero viene la presión del equipo de las Águilas entró rápidamente Roberto Castro Calderón Fernández número 50 para hacer la tacleada y detenerlo atrás por el centro de la línea hace la penetración el blitz este número 50 rápido decidido a taclearlo atrás Francisco Javier Romero el número 45 de Águilas es el que hace la tacleada ya muy atrás pero baja rápido porque si no hubiera sido más yardas y bueno pues vamos a ver que viene en esta tercera oportunidad para el equipo en el acarreo viene este número 45 que ya tiene un pase de anotación sigue avanzando y vamos a ver porque creo que va a estar muy cerca de la marca del primero y 10 de nueva cuenta lo hace Tiago Azul para hacer un buen avance y Vikingos toma la batuta en esta situación y de nuevo cuenta Francisco Javier Romero número 45 de Águilas es el que hace la tacleada ahí con un tipo trip del lado izquierdo de los últimos vienen con una regresiva vamos a ver Hernández en los controles el centro es bueno hace buen engaño y ya cruzó esos diarritos que necesitaba y mucho más sale del terreno de juego viene el ataque por parte de Francisco Javier Romero Pérez Utli Rivas es el número 4 de las Águilas del Country sale con dos corredores en esta ocasión bajo centro es bueno la misma jugada por el centro y la misma jugada va a tener casi y la misma desenlace sin embargo es detenido Hugo Cavazos que bien desnante ahora uy soltó la pelota pero la alcanza a recuperar el equipo de las Águilas tiene el balón otro error por parte del equipo de Viquico donde le entrega la pelota a su jugador y a Milan Maya y mira nada más la situación para ellos no puede controlar con el número 30 del equipo de las Águilas David con el Altamirano se queda con el balón y si alguien las consigue anotar porque Viquico no ha detenido esto va a ser muy difícil para los de Morado y Amarillo otra vez en el acarreo a Hugo Cavazos y creo que no lo van a detener mira nada más la visión de campo que tiene este chamaco excelente pero viste la cortina de bloqueo azul que se vio ahí todos los linieros frontales ahí empujando los linieros defensivos de los vikingos y por eso se abre este hueco tan grande en el centro no pueden sigue avanzando ya lo derriban Cavazos para mí es el MVP hasta ahorita y eso que es el segundo cuarto otra vez por el otro lado y va a escaparse hasta las diagonales ¡Toch! ¡Donde las Águilas! Aaron Hachem Rodríguez número 34 cambian de corredor pero la misma jugada la aprovecha el equipo de las Águilas llega a la tierra prometida seis puntos más para los de azul y blanco Hachem agradece al cielo y dice ya estamos veinte por seis cuando restan dos minutos para que finalice ya detectaron los coaches con los esquineros de los vikingos que les dio fruto y ya tienen otro primero y diez viene primera oportunidad para las Águilas del Country ahí van otra vez con este Cavazos Cavazos con el balón por derecha Cavazos sigue Cavazos sigue 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 y Cavazos va a seguir todo el día contrarrestar esta defensiva y perforarla para tratar de llegar a las diagonales vendrá ahora la primera oportunidad para el equipo de cuenta del equipo de las Águilas Roberto Castro Calderón entró rápido consigue la marca del primer y diez y se va a ir hasta las diagonales ¡Nooch! ¡Dónde las Águilas! Rodrigo Teltulin Rivas número cuatro hace un buen engaño y en una naked por el lado derecho se lleva el balón hasta el hasta el otro lado cuando pitan ya los dos minutos esto está quitado y en este momento tiempo fuera ¡Oh! se acabó ¡Ah! se termina el partido se termina el partido y el equipo de las Águilas del Country son campeonas en la categoría de hormigas tres en un partido todo todo para el equipo de las Águilas y esperamos a César gran partido culmina Águilas su participación en esta temporada con uno en campeonato vamos Águilas felicidades sí el próximo año este Vikingos también hay que verlo porque hay mucho mucho que trabajar acuérdense en los partidos hay dos opciones o se gana o se aprende en esta ocasión Águilas gana pero Vikingos aprende y eso que se lo lleven a casa todo este año y el próximo los queremos ver aquí en el terreno de juego Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se sienten al haber ganado este partido, al ser campeones? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Están felices? Sí. Sí. Sí, no son muy fuertes, pero no más fuertes que Aylan. Una paz interior porque de verdad ya más relajados. Súper contentos porque el resultado se nos dio. El sacrificio de los niños y del equipo completo fue durante cinco meses. Se nos dio el día de hoy. El resultado que el que estamos tanto anhelando un campeonato y gracias a Dios se nos dio. Muy contentos y muy felices todos. Gracias porque me pudieron meter aquí y pudimos estar aquí hasta la final si no fuera por ellos. Un intento muy satisfecho, orgulloso de los niños que son los que a final de cuentas hacen todo el trabajo. Nosotros somos los que los empeñamos, pero ellos son los que en el campo hacen el trabajo y orgullosísimo y contentísimo de ser campeón otra vez. Muchas gracias por su apoyo para llegar hasta acá. Pues hubo muchas mejoras con, como ves, la Fanshop, muchas cosas nuevas, los bebederos y también la que se escucha que quieren cambiar el campo. ¿Y tu perspectiva con el equipo? ¿Cómo lo ves? Pues bien, muchos llegaron al final de los equipos. Una temporada muy padre para los niños, para los coaches. Una temporada que valió la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hicieron tanto para papás, niños y coaches. ¿Algunos de los retos que vieron durante la temporada? El que los niños aprendieran y comprendieran lo que es el día a día en los entrenamientos y que pusieran todo de su parte. Así fue y por eso llegamos hasta la final y la ganamos. ¿Y cómo se siente ahora que son campeones, que lograron el objetivo? Imagínate, súper feliz. Súper feliz por todos los huertos y por el mío también. ¿Qué podemos esperar para la próxima temporada? Igual, mucho compromiso de todos y que vengan a divertirse otra vez en la próxima temporada y buscar el campeonato nuevamente con esta generación. El sector abierto. ¿Es tu primera temporada? No, es mi tercera. ¿Cómo sentiste el partido contra los vikingos? Más o menos, no estaban tan preparados. Y ahora, ¿cómo te sientes al ser campeona, al tener aquí el trofeo? Muy contento. ¿Algún mensaje que le quieras dar a tus papás? Que gracias por su apoyo. Pues bien, muy... bueno, ganamos y me sentí muy feliz. Pues, duro, fuerte, ganado, emocionado y muy feliz. Bien, sentí que íbamos ganando y presentí que íbamos a ganar. Bien, me siento genial. Con mucha actitud, con mucha energía y con muchas energías. Pues, feliz. Pues, está... muy bien. Bien, tengo ganas de... de ir a otro partido de la final. Les quiero dar las gracias por llevarme a este... a este partido tan valioso. Gracias por meterme en todos estos seis meses. Muy emocionado. Muy feliz. Eh, que iba... que... cuidaba mi banda y iba hacia el corredor. Muy bien. Ser campeón. Bien. Bien. Eh... Feliz también. Muy bien. ¿Y cómo te sientes ahora que eres campeón, que aquí tienes el trofeo? Ah, pues... que ya gané mucho emocionado. ¿Qué? Pues, que... cuando... pues, tacleamos, todos... Muy bien. Y ahora que eres campeón, ¿cómo te sientes? Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No!